Se cumplen 10 días del paro en la corporación presidida por la primera dama Cecilia Morel y la movilización tiene un carácter indefinido. Para las directoras, Sandra Saavedra en San Felipe y Marcela Sangüesa en Los Andes señalaron que se entregó un petitorio el 2 de julio, el cual aún no tiene respuesta positiva. Los puntos del petitorio se refieren a un aumento de remuneraciones a que no simplemente el decreto 115, que bajaría coeficientes técnicos de educadoras en salas y el bono SACI. Es por esto que en toda la región se entregó por parte de funcionarios de Integra esta carta dirigida a la presidenta de la fundación. La idea es hacer llegar una carta oficial a la señora Cecilia Morel para que ella se entere de manera formal de las peticiones que estamos haciendo como fundación ya que entendemos que ella en su gira en el extranjero no está tan al tanto de lo que está sucediendo. Entonces se ha hecho un documento que está siendo firmado por todos los jardines de la provincia, de la región, ¿cierto?, para a través de las gobernaciones provinciales hacerselo llegar de manera formal. Ella nos apoye y la haga llegar a la señora Cecilia Morel, la primera dama, para que podamos ser escuchadas. Esta manifestación está siendo a nivel regional. En todas las regiones, las provincias están dirigiendo a su gobernación para ser entregada esta misma carta. El trabajo de estas educadoras no es menor. Hace bastantes años ya que las neurociencias vienen señalando la importancia de una educación de calidad en los primeros años de infancia. El concepto de estimulación temprana es un tema de relevancia en la educación. La movilización comenzó el mismo día que hubo un paro nacional de la Junji. Consultada respecto a las diferencias entre las instituciones, Sandra indicó que Junji tiene derecho a decretos del presidente de la República, de leyes públicas, porque los trabajadores de Integra no son empleados públicos, reciben aportes del Estado y las preside la primera dama Cecilia Morel, pero son una corporación de derecho privado. Este punto también se manifiesta en la carta que se envió. También en la carta se manifiesta que a igual labor, ¿cierto?, con la institución Junji, tenemos una diferencia salarial de un 40%, siendo que cumplimos la misma labor y que somos una institución seria, ¿cierto?, de calidad y que tenemos grandes aportes ya que atendemos a la población más vulnerable del país en general. En estos momentos, padres y apoderados de la comuna de San Felipe dan pleno apoyo a las tías de la fundación. Ha sido muy complicado para ellas como familia, pero también quieren una educación de calidad para sus hijos y que estos jardines no se conviertan en guarderías, sino en lugares de aprendizaje. Porque nos afecta a todos como apoderados, afecta a nuestros niños, afecta a la familia, nos afecta a todos, no solamente a las tías. Nosotros como familia nos vemos perjudicadas con que las tías estén en paro, porque hay muchos niños, hay muchas mamás que van a trabajar, dejan a sus niños solos o a cargo de hermanos mayores que tampoco son mayores, sino que también son menores de edad. Todos se ven perjudicados y ya son dos semanas de paro que... Por eso queremos juntarnos todos los apoderados de la Fundación Integra y hacemos un llamado a todos los apoderados para mañana a las 9 de la mañana en el Jardín Las Hormiguitas de Aconcagua, nos vamos a juntar todos los apoderados de todos los jardines Integra. Muy perjudicados porque los niños, por lo menos mi hija va a prender en el jardín. Y ahora quieren hacer otra cosa que es solamente el cuidado y eso es como ilógico que uno mande a su hijo a un cuidado, no. Pero necesitamos el jardín ya lo más pronto posible, lo más pronto posible. Por lo anterior se espera que la primera dama y presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, Cecilia Morel, se involucre directamente en las negociaciones del sector, dando la cara a un conflicto en el que ha estado ausente. De acuerdo a las funcionarias, la paralización continuará de manera indefinida hasta que desde la presidencia y dirección ejecutiva nos ofrezca un bono de cumplimiento de metas que esté acorde a sus necesidades como trabajadoras, madres y jefas de familia. Realidad que enfatizaron, la primera dama debe tener presente. Gracias por ver el video.